Este jueves 24 de abril, alrededor de las 8 de la mañana, el cuerpo de bomberos tuvo un llamado sobre un incendio en una casa de habitación en Barrio Divino Niño de General Viejo. En esta vivienda habitan cuatro personas, Jeremy Sánchez, Ivania Vadilla y sus dos hijas de 4 y 2 años de edad. Bueno, se trató de una casita de zócalo de aproximadamente unos 100 metros cuadrados. Al llegar al lugar ya estaba totalmente envuelta en llamas. Entonces, dichosamente no hay vidas que lamentar, la gente se encontraba fuera de ella. Jeremy se encontraba trabajando en sus labores de agricultura cerca de la casa cuando se pudo divisar la gran cantidad de humo que salía. Inmediatamente corrió a revisar y logró observar que la casa donde vivía estaba envuelta en llamas, sin nada ya que se pudiera hacer. Muchos factores, creemos un posible cortocircuito, pero realmente no se ha determinado. ¿Nadie pasaron a la vivienda? No, dichosamente no hay persona en la vivienda. Esta vivienda pertenecía al patrón de Jeremy y el fuego afectó aproximadamente 100 metros cuadrados. Trabajando ahí abajo, digamos por la cajita, al abajito de la cajita, cuando vivimos en las escalas, yo subí y ya estaba, la casa encendía, cuatro. Dos hijas y la mujer. Andaban en un asunto, andaban en el viejo, en una cita de las chiquitas. Afortunadamente la casa se encontraba sola al momento del siniestro, ya que Ivania y las dos hijas andaban en el hospital en una cita médica y Jeremy estaba trabajando. ¡Suscríbete!